Esperando que llegues pa' verte Mis ojos solo a ti quieren ver Lo que siento no lo puedo esconder A tus brazos quiero yo correr En tus manos me siento segura En tus ojos veo amor y ternura Quiero mantener este momento Y quisiera detener Detener el tiempo Quiero verte pa' besarte ¡Gracias! ¡Gracias!